Entrada de la cabaña Totalmente una preciosura de cabaña La recomiendo 100% Son las 7 de la mañana, yo ando en el medio Grabando, maniático Aquí está la casa de cabaña Aquí vamos para la área de barbecue Aquí está el barbecue, que anoche hicimos un asado Jardín trasero, una cabaña, tremenda cabaña Aquí tiene un kiosco para relajarse de noche y de día Allá atrás pueden apreciar el sonido del río que está abajo No, 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 no Entrada Entrada Lo grabando es pesante Ah sí, porque así yo lo enseño Esa es la cabaña Esa es la cabaña Aquí está Jack Norris El famoso Jack Norris Ya yo bebí un ching con el jibre Está ligado el café con el jibre ¿Está bien? Yo salgo ahí No es macabre